La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos. Hoy en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, 7 al 13, nosotros encontramos manifestado cómo el Señor quiere que su reino se extienda, le da la autoridad a sus discípulos, los envía de dos en dos a predicar el Evangelio, les da el poder y la autoridad sobre los demonios y le da la potestad de llevar su mensaje a todos aquellos lugares donde se desconoce. Hoy el Señor nos hace a nosotros un llamado. Hoy el Señor sigue ratificando el llamado a sus discípulos. Nos sigue enviando a aquellos lugares donde, aunque conozcan de Jesucristo, no han vivido la experiencia de Él. Nosotros como cristianos, nosotros como creyentes estamos llamados a compartir esa experiencia de Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿ha tenido una experiencia de encuentro con Jesús? Ahora, la pregunta más importante, ¿verdaderamente la estoy compartiendo con mis amigos, la estoy compartiendo con mi familia o me la estoy reservando para mí mismo? El Señor nos sigue enviando. El Señor sigue enviándonos a nosotros a expulsar la maldad. Nos sigue enviando a expulsar el odio, el rencor de tantos corazones. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Estamos sencillamente actuando de una manera distinta, con amor, con bondad, transmitiendo con nuestra manera de ser, con nuestra alegría que verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Demostrando a Jesús que verdaderamente en nuestro corazón estamos confiados y que estamos felices de que Él haya puesto en nosotros, en nuestras manos, el administrar su palabra. Así que, hermanos, seamos capaces de dejarnos guiar, de dejarnos conducir, de convertirnos en esos discípulos de Jesús. Yo creo que es el momento de creer verdaderamente que el Señor me sigue llamando. Es el momento de creer que el Señor sigue confiando en mí. Que un día como lo hizo con Pedro, con Juan, con Pablo y así sucesivamente con sus discípulos, con sacerdotes, con papas, con tantos santos que nosotros hemos conocido, hoy lo quiere hacer conmigo. ¡Ey! Sí, es para usted también. Este plan de salvación que Dios tiene, este proyecto, este deseo, este sueño de extender el reino de los cielos, esta oportunidad de construir el reino de los cielos es para cada uno de nosotros. Coloquemos nuestro granito de arena, sigamos difundiendo el mensaje de Jesucristo y así nosotros verdaderamente nos convertiremos, o mejor dicho, ya lo somos. Haremos la misión, cumpliremos con la misión a la cual hemos sido llamados, el de profetizar y llevar el mensaje de Jesucristo. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo.